A fin de destrabar el conflicto del llamado Frente Democrático Nacional ha creado a nivel del Congreso de la Unión, el Partido Revolucionario Institucional ofreció desahogar a la brevedad la iniciativa del Presidente de la República que evita el pase automático del Procurador Fiscal General, el Coordinador Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados César Camacho afirmó que solicitó a los senadores del PRI como señal de buena fe, se analiza y discute iniciativa presidencial sobre el nombramiento del Fiscal General de la Nación a fin de avanzar en los acuerdos para reanudar los trabajos del quinto periodo ordinario de sesiones de la legislatura en San Lázaro. Ante el Dirigente Nacional del PRI y el Coordinador de los Senadores PRIistas Enrique Ochoa Reza y Emilio Gamboa Patrón, César Camacho señaló que este es un acto que impulsa el PRI como muestra de buena fe, de legalidad. Por su parte, Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo No tengan la menor duda, vamos a desahogar los 20 puntos de nuestra agenda legislativa entre las que está la iniciativa del Presidente de la República para evitar el pase automático del Fiscal General. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.